Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo. En este vídeo artículo no os voy a hablar de smartwatches, aplicaciones para ellos ni esferas. Voy a hablar de una aplicación para utilizar en teléfonos con Android. ¿Y esto por qué? Bien, muchos usuarios de teléfonos Android que no tienen un smartwatch compatible con esferas en formato clock skin podrían pensar, si son relojes con Android completo, el Android de los teléfonos no debería poder también utilizar estas esferas y al mismo tiempo los usuarios de relojes Android también podrían pensar lo mismo y querer utilizar esferas similares en sus teléfonos. La respuesta a esta pregunta es sí, es posible, aunque para ello será necesario instalar una aplicación y aquí es donde encaja la aplicación de la que os voy a hablar, Clock Skin Animated Wallpaper. La verdad es que me ha sorprendido encontrar esta aplicación ahora, por dos motivos. El primero es que fue desarrollada por Eric Crouchmore, el creador de Universal Launcher Nugent que muchos usuarios de relojes con Android completo utilizan. Y el segundo es que es una aplicación del año 2017, ¿cómo es posible que no la hubiera conocido hasta ahora? ¡Mea culpa! Bien, pues con esta aplicación podemos utilizar en nuestro teléfono Android cualquier esfera en formato Android Clock Skin como las que tengo publicadas en este blog, aunque con ciertas limitaciones que mencionaré más adelante. Según la información de la aplicación también es compatible con algunas esferas creadas con Watchmaker para Android Wear pero esta es una opción que no he utilizado. Clock Skin Animated Wallpaper está disponible en la Google Play Store así como en otras páginas de descarga de aplicaciones para Android. También se puede descargar en mi sección Smart Watch Apps del blog debajo de la descarga de Universal Launcher Nugent. Una vez instalada, lo primero que tenemos que hacer es ir al medio de almacenamiento que esté utilizando nuestro teléfono como predeterminado el almacenamiento interno o la tarjeta SD y crear una carpeta llamada Clock Skin. Por precaución debemos escribir el nombre respetando las mayúsculas y minúsculas. Una vez creada, en ella copiaremos las carpetas que contienen las esferas que queremos utilizar con la aplicación. No hay que olvidar que las carpetas deben contener dentro los archivos correspondientes a la esfera. Nunca en una subcarpeta. Una vez tenemos todas las esferas copiadas, debemos abrir los ajustes de fondo de pantalla de nuestro teléfono Android. En mi caso estoy utilizando un viejo teléfono con Android 4.4 para este ejemplo. Y seleccionamos el que aparece con una imagen de un reloj y con el nombre Clock Skin Wallpaper. Al seleccionarlo nos mostrará el fondo de pantalla con una imagen de una de las esferas que hemos copiado y con una opción para editar los ajustes del fondo de pantalla. Al entrar en estos ajustes, podremos seleccionar la esfera que queremos utilizar deslizando la pantalla hacia la izquierda y la derecha. También disponemos en la parte superior, bajo el nombre de la esfera, de un botón menos para borrar esferas que queramos eliminar. Cuando encontremos la que queremos utilizar, tocamos con el dedo sobre ella y a continuación tocaremos la opción de establecer fondo de pantalla. Una vez hecho esto, ya tendremos nuestro nuevo fondo de pantalla mostrando la esfera. Y siempre que queramos seleccionar alguna diferente, solo tendremos que hacer una doble pulsación con el dedo sobre la esfera y seleccionar la nueva. Antes he hablado de ciertas limitaciones a la hora de utilizar las esferas en formato Android Clock Skin. Bien, pues estas desventajas son la incompatibilidad con parte de la información que utilizan las esferas, concretamente con la relacionada con el sensor del ritmo cardíaco, el podómetro, el clima y la temperatura. En el caso de los dos primeros parece bastante obvio, pues estos sensores no los encontramos en los teléfonos móviles. En cuanto al clima y la temperatura, el motivo puede ser el hecho de que el reloj toma los valores para representarlos de las aplicaciones que incluyen para gestionar el clima, y es posible que difieran de los valores que se obtienen con las aplicaciones para teléfonos móviles. Aún así, no hay que olvidar que la otra aplicación del creador, Universal Launcher, New Gen, tiene su propia gestión del clima, y se podría haber aprovechado la programación de esa gestión para integrarla en los ajustes de Clock Skin Animated Wallpaper, al igual que se hizo con el motor de visualización de las esferas. Además de las incompatibilidades mencionadas, hay un par de desventajas que debo mencionar. La primera es el hecho de que sea un fondo de pantalla. Por este motivo siempre lo tendremos en el fondo independientemente de que nos movamos por las pantallas que tengamos a izquierda o derecha, y además no podemos mover la esfera de la posición en la que aparece. Como cualquiera podría adivinar, esto es un inconveniente cuando tenemos pantallas en las que aparecen muchos iconos, y una buena parte de ellos estarán ubicados por encima de la esfera. Esto hace que prácticamente estemos obligados a tener una pantalla con uno, dos, tres o cuatro iconos en la parte de abajo, o un pequeño widget, y ver la esfera en ella. La otra desventaja es el color negro que llena el fondo de la pantalla, y la ausencia de una opción en los ajustes que nos permita cambiarlo por otro. Esta opción debería haber estado disponible, ya que entonces se podría haber utilizado para ubicar la esfera sobre un fondo en el que utilizáramos nuestro fondo de pantalla favorito. Estos dos aspectos se podrían haber resuelto creando esta aplicación como widget, con lo que se habrían solucionado los dos problemas. Podríamos ubicarlo donde quisiéramos, incluso en la pantalla de bloqueo, y se podría utilizar sobre cualquier fondo de pantalla del teléfono. A pesar de los inconvenientes mencionados, me parece una muy buena aplicación para todos aquellos que no tienen un reloj con Android completo, y les gustaría utilizar estas esferas en formato Android con lo que es King. Es cierto que tienen ciertas incompatibilidades con parte de la información que puede aparecer en las esferas, pero por lo demás las visualiza exactamente igual que en los smartwatches, y sobre todo en una pantalla más grande que las que tienen los relojes. Puede sorprender que desde su lanzamiento no se hayan publicado actualizaciones. Probablemente Eric Crotchmore la creó como proyecto momentáneo y decidió no continuar su desarrollo y centrarse únicamente en su launcher para relojes Android. Por ello, considerando que cumple con su cometido principal y teniendo en cuenta los inconvenientes que le he encontrado, le daría una puntuación de 7. Y esto es todo por ahora. Si os ha gustado, ya sabéis, dadle un like, suscribíos al canal para recibir notificaciones cuando publique un vídeo nuevo, y pronto prepararé nuevos vídeos como el unboxing y análisis de un smartwatch barato que tengo que recibir, un artículo sobre la utilización de auriculares Bluetooth con relojes Android, y otras cosas interesantes. Un saludo a todos y hasta la próxima. Un saludo a todos y hasta la próxima.